Hola, Guanajuato. Hemos determinado el día de hoy, 10 de noviembre, lanzar esta tarifa que consideramos competente y competitiva a razón de la situación que se está viviendo con la pandemia. Hemos visto un sinnúmero de plataformas que vienen a prestar este servicio y haciendo precios muy bajos, sin embargo, conscientes de que no son garantes de la prestación, nos preocupamos los líderes de la alianza, concretamente la CTM, la CROC, Álvaro Obregón, Taxitel, Línea Dorada y parte de la Central Camionera, así como Francisco Villa. La idea de este arranque es apoyar la economía que hoy vivimos y ajustarnos en las medidas que seguimos implementando, como son primeramente el plan tarifario, sin descuidar que estamos trabajando con una plataforma para todos los servicios.